10 animales del Buin Suu en Santiago de Chile se convirtieron en los primeros de Latinoamérica en ser inmunizados contra la COVID-19 con una vacuna experimental desarrollada por el laboratorio veterinario Soetis. 3 leones, 3 tigres, 3 pumas y un orangután, todas especies susceptibles al contagio, recibieron la primera dosis de la vacuna el pasado 13 de diciembre y recibirán la segunda en unas semanas. El director del zoológico Ignacio Hidalzoaga Tenemos el honor de hoy día estar liderando un proceso que parte en Sudamérica, en Latinoamérica parte con Buin Suu. Hemos tratado siempre de estar a la vanguardia de lo que está pasando en la vanguardia del bienestar y la salud de nuestros animales y hoy día estamos sellando de forma magnífica este proceso a través de esta vacunación con una vacuna experimental que dará resultados que irán en beneficio de todos los animales del continente. Los animales no fueron anestesiados para recibir sus respectivas dosis, sino que fueron entrenados para ser inoculados voluntariamente. La vacuna aplicada en Buin, que pasó todos los controles sanitarios chilenos y es de uso exclusivo para animales, es la misma que se utilizó en el Chile, donde la pandemia está controlada desde hace meses pese a la llegada de la contagiosa variante Omicron, fue también el primer país de la región a iniciar la vacunación en humanos hace un año y actualmente el 91% de la población objetivo está inoculada con dos dosis.